Chicos, por fin se ha confirmado cuál será la cuarta skin de la colaboración de Fortnite por Dragon Ball, la cual, por cierto, os recuerdo que estará llegando dentro de un par de semanas, a mitad de agosto aproximadamente, y como ya sabéis, hace un tiempo se confirmó que las skins de esta colaboración serían la de Goku, la de Vegeta y la de Bills, y que también habría una cuarta skin, la cual no se había filtrado ni se había confirmado, pero justamente hace unas horas, por fin, chicos, se ha filtrado cuál será la cuarta skin, y así es. He acertado, y muchos de vosotros habéis acertado con esta skin, ya que prácticamente era bastante obvio, y estoy hablando del personaje de Bulma, esta será la cuarta skin de la colaboración de Fortnite por Dragon Ball, así que dentro de unas semanas, cuando empiece el evento de Fortnite por Dragon Ball, con las recompensas y demás, y lleguen las skins a la tienda, las skins que veremos serán finalmente la de Goku, la de Vegeta, la de Bills y la de Bulma, dejadme en los comentarios si os gustan estas skins y cuáles vais a comprar.